Bueno, aquí tenemos a otro tremendo, tremendo toro que lo traíamos nosotros también trabajando de reemplazo, pues líneas muy reconocidas, Capitán Sugar Oasis, hermano completo de Sugar Breaches, muy buen toro rojo, muy buen balance, con un ombligo número 3, ya que es de Capitán Sugar como ustedes saben, pero tremendo toro, muy grueso, sin conferencias con tal de 43 centímetros, ya tiene su prueba de fertilidad, hermoso, hermoso toro, 199 diagonal 8, pues muy buen toro, 33 meses, listo para ir a hacer genética a otros predios, nosotros ya lo usamos, tiene hermosas hijas, tremendo, tremendo toro, tremendo prospecto, y espero que les guste, griten a mi canal de Inmaster, gracias.